7 y 33 de la mañana, estamos en Salud para Todos, el programa del sistema de la solidaridad de la Municipalidad de Lima, donde tratamos de informar acerca de temas de salud, de salud individual, también de salud colectiva, preocupaciones de la municipalidad en relación a este tema, y por ello les comentamos que la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Agricultura vienen promoviendo la alimentación saludable para niños y niñas. La alcaldesa Lima resaltó el aporte de la Asociación Peruana de Avicultura, justo porque ha sido el Día Mundial del Huevo. Ayer se ha celebrado el Día Mundial de este alimento, y teniendo en cuenta las cifras de desnutrición en nuestra ciudad, que van casi entre 50.000 niños desnutridos crónicos en Lima y 200.000 con anemia, es importante promover el uso, la alimentación con huevo. Un huevo al día es beneficioso para la salud. Ayer ha sido la conmemoración del Día Mundial del Huevo. Hay muchos mitos en relación al huevo, que hace daño al hígado, etc., pero un huevo al día, al contrario, beneficia a la salud. Y así como hay mitos en relación al huevo, también hay mitos en relación al cáncer de mama. Y como estamos con la doctora María Rosario Cueva, cirujana oncóloga en mama, le vamos a preguntar acerca de ello también. Doctora, ¿qué decir acerca de lo que a veces la gente tiene en su imaginación, que produce cáncer de mama, y preocupaciones a veces que no van de acuerdo a la realidad? Bueno, hay muchos mitos en relación también al cáncer de mama. Por ejemplo, se dice mucho, o tenemos oportunidad nosotros de ver pacientes que acuden a la consulta y nos manifiestan de que se golpeó la mama, se golpearon en la mesa, o se cayeron, o recibieron un traumatismo en la mama. Y se van a ver porque a razón de este golpe apareció un tumor. Nosotros siempre explicamos que los traumatismos no producen cáncer. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres, como no se han practicado el autoexamen, tienen la oportunidad de palparse la glándula mamaria porque han tenido un traumatismo precisamente. Y encuentran la presencia de un tumor. Esa es una razón. La otra razón es que a veces sí hay mujeres que tienen un traumatismo antiguo y después de un tiempo, en esa zona, porque hubo un hematoma, aparece una aparente tumoración de características no uniformes, irregulares. Entonces, cuando acude el especialista y no tiene el antecedente, esa zona simula una tumoración muy parecida a las características de una tumoración cancerígena. Entonces, el especialista se ve en la necesidad... O sea, si el golpe puede producir un daño, sí. Una zona puede producir una zona que simula una tumoración irregular. Obviamente porque hubo un hematoma, después se reabsorbió, y lo que nosotros llamamos, aparece una necrosis grasa. Esa necrosis grasa, como tiene las características clínicas muy parecidas a la del tumor, obliga al médico, porque obviamente no sabe definitivamente qué es una necrosis grasa, obliga al médico a hacer una biopsia. Hacer una biopsia para tener un diagnóstico. Y generalmente... Sacar un pedacito del tumor, ¿no? Necesariamente hace la biopsia y va a encontrar el diagnóstico de una necrosis grasa, ¿no? Porque no conoce el antecedente, a veces la paciente no recuerda que se golpeó, entonces necesariamente por las características clínicas va a tener que hacerse una biopsia y hacer el diagnóstico diferencial con un probable tumor de cáncer. Pero la relación de cáncer versus traumatismo no existe. No existe. Muy bien. Y hay otro mito también que comentábamos en la pausa que tiene que ver con el uso de los aerosoles, de los desodorantes. ¿Qué tanto hay de mentir en eso? Bueno, bueno, sí, eso obedece también a una información. Hay que tener, hay que tomar con mucho cuidado la información que viene por internet, ¿no? Las pacientes llegan a la consulta e inclusive llegan con la información en la mano de que el antitranspirante o los desodorantes producen cáncer de mama. Lo que pasa es que los antitranspirantes específicamente, no los desodorantes en general, tienen unas partículas de aluminio. Y entonces cuando la mujer se coloca el desodorante en la región axilar, esas partículas de aluminio pueden quedar pegadas en la piel. Y si esa mujer ese día se va a hacer una mamografía, esas partículas de aluminio podrían simular microcalcificaciones. Entonces, la mujer se hace por superposición de imágenes. Se hace la mamografía y esas microcalcificaciones podrían confundir al especialista como presencia de lo que estábamos hablando, esas lesiones microscópicas y que nosotros nos sirven para, que son las microcalcificaciones y que nos ayudan para detectar si es que hubiera o no un cáncer incipiente. Por eso la recomendación es que cuando una mujer se va a realizar una mamografía, ese día no use el antitranspirante. Pero no hay una relación de que el antitranspirante sea motivo de un cáncer de mama. Hace poco hubo una campaña en la Plaza de Armas, estuvo el Mamamóvil que brinda esos servicios de mamografía y nos comentaba que hubo bastante demanda de las mujeres. O sea, ya hay una cierta conciencia de este examen. Sí. Bueno, yo creo que en este caso la prensa, tanto hablada como escrita, está jugando un rol muy importante. Porque ya existe una actitud con más fuerza, una actitud preventiva de parte de la población. Muchas mujeres ya acuden a hacerse su mamografía, ya acuden a hacerse su Papa Nicolau, también por el acceso que hay a estos servicios. Y están preocupadas por, digamos, implementar estas medidas de prevención. Estamos hablando de poblaciones asintomáticas que no tienen presencia de tumor, que no tienen sintomatología y acuden precisamente para un diagnóstico temprano. Estuvimos nosotros a una convocatoria que hicieron a través de los hospitales de solidaridad, en coordinación con la municipalidad. Estuvimos en la Plaza de Armas y realmente fue muy, muy interesante ver cómo la población, en forma masiva, acudían para realizarse una mamografía. Claro. Qué bueno que haya entonces esta toma de conciencia progresiva que se está dando en nuestro país, que los servicios todavía, con dificultad en el acceso cada día, haya más posibilidades de realizar estos exámenes, que se promueva la cultura de la autodetección, también a través de la palpación, etcétera. Y que tomemos conciencia, pues, de que aquí, como en casi todos los temas relacionados al cáncer, la detección temprana y la prevención es básica. Doctora, recomendaciones finales acerca de una adecuada salud de la mujer en general, porque esto atraviesa todos los temas, tienen que ir acompañados de una conciencia, de una buena vida, una alimentación adecuada, actividad física, etcétera. Las tres recomendaciones que hemos estado manifestando. El autoexamen que lo podemos hacer todas las mujeres. Todas las mujeres, sin distingo, tenemos el acceso al autoexamen, solamente hay que practicarlo. El examen especializado para toda mujer a partir de los 25 años, una vez al año. Y, por favor, la mamografía a partir de los 40 años, no antes. Antes existen otras medidas que podría indicar el especialista si la mujer lo requiriera. La mamografía, una vez al año, toda mujer a partir de los 40 años, y nos va a dar la posibilidad de hacer una detección temprana, si en caso de que seamos tocadas por esta enfermedad. Doctora Rosario Cueva, muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en Salud para Todos. María del Rosario Cueva es cirujana, oncóloga, y ya tienen que irse a realizar su trabajo también en estos momentos. Tienen que salir, pero le agradecemos que nos hayan brindado estos importantes minutos para la información adecuada en relación al cáncer de mama. Doctora, muchísimas gracias por su visita esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, y les comentamos que también hay una campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino que en estos momentos se está desarrollando en la Alameda Chabuca Granda, de 9 a.m., no, perdón, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino en la Alameda Chabuca Granda, desde las 9 de la mañana, impulsada por el Sistema de la Solidaridad. Hacemos la última pausa, son 7 y 43 de la mañana, y volvemos con más datos en Salud para Todos.